Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, sábado 21 de noviembre de 2020. Estudiantes universitarios celebran su día en la calle. Con resistencia y ánimo de lucha, los jóvenes del país demostraron su convicción democrática, rechazaron el fraude del 6 de diciembre y exigieron la reivindicación de sus derechos. Recuperar nuestra democracia y libertad es la única garantía de futuro. El presidente encargado, Juan Guaidó, extendió su felicitación a los estudiantes en su día y reconoció que este sector del país siempre ha estado a la vanguardia en la lucha. Tener un futuro de oportunidades es un principio innegociable. El gobierno legítimo ratificó que Venezuela, a través de la consulta popular, seguirá luchando con fuerza y determinación por su libertad porque la resignación no es una opción. Hay razones suficientes para no quedarse callado. Los diputados del partido Acción Democrática, junto a líderes regionales y locales, siguen en la calle denunciando a los alacranes vendidos al régimen, el fraude del 6 de diciembre y explicando la importancia de participar. La consulta popular es un mecanismo democrático y constitucional. Así lo manifestó el diputado Manuel Teixeira durante una visita que realizó por el Estado Carabobo con el objetivo de impulsar la participación y hacer los ajustes de cara a la convocatoria. Cuerpo diplomático se despliega para apoyar a migrantes venezolanos. El embajador Carlos Skull visitó la frontera Perú-Chile para conocer de primera mano la realidad que enfrenta la diáspora y presentó documentos consulares que fortalecen los procesos de regularización. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidencia-ve.com